Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos perdidos en este laberinto de los famosos y que laberinto señoras y señores, laberinto tras bambalinas, laberinto en camerinos y me da mucho gusto recibir a JJ en Guadalajara con el... ¡Camina preciosa! Mucho gusto, con mucho gusto de que me hayas invitado, de que siempre que venimos a esta tierra preciosa tengamos la oportunidad de verte, de platicar contigo y de que nos regales el espacio y a tu gente maravillosa Ya nada más de vernos juntos, la gente ya sabe a dónde le va a tirar Bueno, entonces nosotros ya estamos listos, pero antes que otra cosa suceda yo quiero saber si JJ ya está listo para perderse en este laberinto de los famosos Híjole, me da miedo, me lo dices y me da miedo, pero arre Lulú, si ya estoy aquí, al toro por los cuernos Arre Lulú Chinchina que se raje Eso me gusta, vamos a hacer algo, a ver, algo que te guste comer, ¿qué te gusta comer? ¿Qué me gusta comer? Chicas no No, 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 hace mucho que ya no como chicas Se me prohibió, hace 24 años Oye Grandecitas, pues que me gusta comer cosas de mi tierra, por ejemplo las enchiladas de mi tierra Los burritos me gusta comer Los burritos, a ver, entonces es un chiste de burritos Ah, la chingada, déjame por andarle Pero, pero, me sé de burritos, pero, ¿no le hacen el color? El color, no importa el color Estaban el burrito y el changuito en la selva Y estaban solos, pues no había hembras, ¿no? Y entonces el changuito, que era muy ingenioso, le dijo al burrito Oye, burrito, y, bueno, ¿qué tal si nos perdemos el asco, no? Y el burrito dijo, pues, compadre, pero, oh, dijo el changuito, vamos a darle, güey Dijo el burro, pues ahora le va Y entonces dijo el changuito, nada pendejo Dijo, pero yo primero Dijo el burro, pues ahora le va Alzo la cola al burro Se prendió el changuito y se veía el delito El changuito le preguntaba al burro Como todos los hombres burros Le preguntamos siempre que estamos haciendo el amor, ¿no? ¿Te duele? ¿Todo bien? Sí, muy chingado Como si estuviéramos muy consoñosos todos, ¿no? ¿Te duele, burrito? Y el burrito decía Y ahí va el changuito ¿Te duele, burrito? Y el burro decía No Cuando le tocó al burro Va Apenas era un pedacitito lo que había pasado Le dijo, ¿te duele, changuito? ¿Te duele? Ya lo había desnocado Pobre changuito Ay, lo preguntó en el chango Y le dio la cabeza como los monos de los japoneses Es que creía que le iba a picar una abeja le picó un burro, bendito sea Dios que los burros no tienen alas, imagínate ok, ¿qué perfume te gusta usar? ¿qué tipo de olor? Carolina Herrera me gusta, ¿qué tipo de olor es? es como maderita ok ¿algo referente a? a la madera, bueno llegó una señora una señora que era tartamuda dijo con un señor de una carpintería era hermana de Padilla buenas tardes señor vengo a ver si si me hace una caca una caca una caca cama dijo sí, como no señora con mucho gusto ¿cómo la quiere, matrimonial o individual? matrimonial dijo, muy bien señora, le salen dos mil quinientos pesos dijo, oiga 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 sí señor y si yo pongo la mamadera digo, no, pues usted pone la mamadera gratis no se preocupe señora no hay dinero no hay no hay no hay la última y nos vamos arre luluras que te quieras mi vida hermosa ¿cómo te gusta decir? ¿qué te gusta más elegante? más de jeans de tenis de zapato formal ¿qué te gusta decir? la verdad es de que yo me siento muy cómodo en los viajes siempre voy voy de pants en este tipo de de giras muy casualón el vato ¿no? muy casual gracias que amable muy casualón pero a la hora de trabajar sí, sí este todo formalito a ver bonito, sí uno formal ay Dios mío muy formal que te sale la oreo la orequina creo que de esos no tengo pero voy a tratar de buscarle voy a tratar de pensar a ver si me llega bueno llegó un vato que quería ser muy formal con su suegro porque pues así era su estilo y le dijo el suegro entonces usted es el que quiere con mi hija y le dijo sí señor así es yo soy el que quiero con su muy bien oiga y y se piensa casar dijo señor no vine a los pendejos claro por eso vino a pedirme la mano olvidé la mano ya estoy hasta la chingada dijo no pedirle las mackas no no hazlo más señor no chingue dijo oiga muy bien y luego si se casa con ella donde se la va a llevar a vivir y dijo el otro porque era de estos que estábamos hablando, los que no pinches huevones, ¿no? Para todos los huevones, un saludo de todo corazón beso en el yoyopo y dijo, oye, ¿y dónde se la van a llevar a vivir? Dijo, no señor, pues es que ya mi esposa y yo estuvimos platicando, vemos que la casa pues es grande, nada más vino usted y su esposa y ella, pues cabemos, muy bien, así le dijo y el suegro dijo ah oiga, ¿y de qué van a vivir, qué van a comer? Bueno señor, también ya estoy platicando al respecto y nos dimos cuenta que el sueldo de su mujer y el suyo pues alcanza y aquí la despensas a los cuatro, ¿no? Suficiente, hay cereal y leche no hay problema. Ay sí, dijo el suegro ah oiga, ¿y si la llegué a embarazar? porque me imagino que la van a embarazar, claro señor tenemos pensado 10 chamacos mínimo, porque para la pisadera era bueno, cabrón dijo, oiga, y cuando esté a punto de nacer el niño ¿en qué carro la vamos a ver? ya estuvimos platicando de eso como usted tiene un carro su mujer tiene otro pues qué pinche necesidad uno para nosotros, uno para ustedes usted la lleva a trabajar y sin problemas dijo el suegro ah pues muy bien llegó la señora y dijo ¿con quién hablas papi? aquí con el señor gallina se levantó el yerno y dijo permítame tantito más respeto cabrón voy a ser su yerno el padre de sus nietos no mames ¿cómo señor gallina? dijo, pues nada más vas a poner los huevos cabrón que más quiere que más quiere a ver señor ¿cuántos años de trayectoria en el espectáculo oficial? 34 años ya 35 voy ¿35 años? si, gracias a Dios sí, lo que pasa es que empecé muy chavito en las carpas de las ferias en las carpas oye, qué maravilla platicar con todos los chavos de los inicios de la comedia de alguien que en este momento goza de tanto cariño y éxito como tú tanto en redes sociales como en la tele como en el teatro y que de repente le das una vuelta al pasado y dices caramba ¿cómo era que llegabas antes tocaba la puerta y decías yo soy Juanjo yo soy Juanjo bueno, bueno el JJ a ver quiero contar un chiste quiero actuar quiero cantar porque también te gusta cantar sí, claro, así empecé cantando por eso cantaba desde muy chamaco música ranchera y en las ferias yo abría todo lo que era el espectáculo al grupo de Transvesti al cantante mayor al comediante y yo abría todo eso y claro que me gustó la comedia desde muy temprana edad pero no creían en mí porque estaba muy tierno entonces ¿cómo va a ser posible que un chamaco tan pequeño pueda hacernos reír a nosotros que ya estamos alcoholizados porque era porque era raza muy brava en la que yo empecé si no les gustaba pues te agarraron a botesazos de cerveza sí me pasó también que me quisieron bajar pero bueno fueron tablas que vas aprendiendo en la vida y que nos sirvieron para caminar y para estar ahora donde estamos oye JJ ¿cómo absorber todas esas experiencias buenas y malas porque también de eso se aprende definitivamente y aplicarlas ahorita para no perder el piso como decimos aquí en Guadalajara o para no salirte de decir bueno yo soy Juanjo en mi casa a lo mejor en una cámara pues sí tengo que hacer JJ pero ¿cómo aplicar todo lo que ya aprendiste bueno y malo para que ahorita te sirva? lo tuviste que pasar también nosotros cuando empieza la famita y cuando te empieza el buen trabajo se te empieza a subir te subes al ladrillo te mareas y tienes que darte cuenta y tienes que hablar con tu interior y decir y recordar de donde vienes para que sepas en donde debes de estar parado y como debes de estar parado no pasa nada fue un sustito somos humanos y lo más maravilloso es sumar a diario es ir sumando la resta hasta en la escuela y en las y en las este los dineros es mala entonces yo creo que hay que sumar a mí me da mucho gusto conocer gente a diario y reírme de todo y con todos con el señor que estaba riendo la calle hasta con el señor presidente de la república a todos les doy la mano igual y me río de la misma manera entonces pero sí lo tuve que pasar fuerte y esto de tocar puertas pues bueno no sé tocábamos mil se abrían diez de esas diez una te hacía caso y bueno habría que aprovecharla porque también es muy importante para toda la gente que va empezando cuando les den la oportunidad de estar en un medio tan importante como el que estoy en estos momentos hay que aprovechar la cámara hay que ser sinceros hay que traspasarla exacto no sabes quién te ve no sabes de dónde así es y con mucha sinceridad claro a eso viniste para ser feliz y dichoso uno se complica la vida pero cuando te das la oportunidad de ser tú y de descubrir quién eres y tu esencia oye corazón estás en una de las profesiones más difíciles y te voy a decir por qué puedes ser abogado doctor ingeniero todo lo que tú quieras pero el hacer reír a la gente no cualquiera es muy complicado y hacer reír a la gente es muy complicado es cosa seria es más difícil hasta que cantar si claro yo me echo mis gorgoritos también y tú cantas y lo cantas muy bien y cantan y la gente te va siguiendo y conoce la canción y nosotros como comediantes si el audio no está muy bien se pierde el remate del chiste y ya tú dices y que cuál es la gracia y qué cuánto entonces si es muy complicado pasamos por muchas cosas desagradables pero le echamos muchas ganas y mucho corazón porque nacimos para esto se ve cuando se le ve la sangre al pollo cuando naces para esto se le ve la sangre si luego vienes vienes este el pollo risueño ya vienes con todo vienes capacitado vienes con todo así es si 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 vienes con todo mira mi cuerpo mi estatura mi cara vela entonces yo quería ser galán de telenovela pero cuando supe que me iba a tocar la huereja dije no entonces no mejor no pero sabes que lo más hermoso de todo o lo más difícil de la situación también es que nosotros podemos hacer reír a miles de personas y a nosotros si es de repente difícil y pesado ser un triste payaso ir con una careta de payaso este oculto ocultando lo que en verdad traes tu sentimiento no sabes qué pasó en tu casa en tu familia no sabes ya no es libre pero nosotros seguimos este como deber haciendo reír eso es lo más importante cómo reinventarse a ver todos los días sobre todo con esto de las redes sociales que inventaron ya los maravillosos memes que antes no había antes no había esos memes antes te contaban un chiste a lo mejor ibas a un restaurante y te decían JJ ven te voy a contar un chiste para que te lo avientes en el show pues órale y de boca en boca pero ahora es muy fácil que te manden chistes por whatsapp por facebook por todas las redes o que inventen los famosos memes cómo cómo nutrirte de eso y cómo ir evolucionando para no ser oh pues ese chiste ya se lo saben todos o sea qué es ese veníamos platicando hace rato de eso el productor que nos trae aquí al teatro y yo precisamente lo mismo qué difícil en estos tiempos hacer comedia cuando te das cuenta que la mayoría de los mexicanos tienen un sentido del humor maravilloso venía viendo yo que es día de la mujer entonces pues entra un chiste maravilloso que dice nadie las entiende es día de la mujer y todo el mundo empieza felicidades felicidades dijo una se conmemora no se felicita baboso no las entiende nadie entiende y si no te hubieran felicitado ves que no las felicitas fuera el día del hombre ya te estuviera yo dando abrazos ya hubieras pedido el monedero y hubieras pedido todo pero no las entiende entonces yo creo que esto la interacción para mí es la la comedia nueva sabes el interactuar con la gente en la calle por eso es muy conveniente saludar a todo mundo porque no sabes a quién te encuentras claro y quién te va a dar ideas quién te va a capacitar entonces es muy bonito estar no dejar que se enfríe la tatema irla calentando irla calentando a diario cómo está esto alguno de ellos te va a soltar un chiste y tú vas a tener que contestarle eso lo hago mucho en mi show mis shows son muy interactivos porque te grita la gente si que es del pollito que no se quito claro ahí le va ahí le va señor el del pollito o te gritan alguna cosa doble sentido y pues cállate ahí por ejemplo en mi show había un señor que estaba muelo y muelo y oye y oye y oye ya tenía cansada la gente y dije cómo contestarle de una manera que no se vea grosero porque nosotros no podemos ser groseros pero que entienda que está fastidiando pero ya lo saludé ¿cómo has estado? dijo él bien ¿cómo has estado chingando? toda la noche entonces todo eso de la interacción te va motivando a ser creativo y entonces mientras exista esto amiga preciosa nunca se va a acabar el comediante a ver y si hoy no tengo ganas de hacer reír a la gente yo no tengo ganas de contar chistes y ¿cómo lo hago? no, no eres comediante hoy no tengo ganas no naciste para ser comediante no nos cansamos nos agobiamos nos agotamos los viajes gracias a Dios ¿verdad? porque todo es gracias a Dios ¿por qué? porque yo cuando no trabajo también oye ¿qué vas a hacer el sábado? ¿no vas a trabajar? no gracias a Dios porque Dios también sabe cuándo y cómo ¿no? oye pero luego cuando uno no está trabajando ¿se deprime? sí, yo sí te deprime porque necesitas así necesitas que te traigan yo sería inmensamente feliz si trabajara todos los días si yo no me veo rascándome las pelotas en la casa se me hace muy complicado yo no sé cómo le hacen porque hay muchos señora córralo de la casa denle una patada en el yo-yo porque se vaya pero yo no sé cómo le hacen y viven con un cinismo maravilloso que el día que se mueren ponen y aquí sigue descansando en el epitaphio y aquí sigue descansando este cabrón ¿no? ¿cómo le hacen? ¿cómo le hacen? yo no, yo no para mí aparte de que es una bendición maravillosa mi trabajo el hacerlo me nutre me llena me me pierdo me olvido es algo bien padre entonces no es trabajo porque eres feliz no, no es trabajo la verdad es que sí, claro y en la vida hay que hacer eso hay que ser feliz nunca he trabajado y creo que tienes una bendición doble porque además de que tú eres feliz haciendo lo que haces hacernos reír a toda la gente pues también recibes de la gente con la reisa la bendición o sea vas sí, reatribuye reatribuye sí, claro eso es maravilloso es recíproco ellos se llevan una sonrisa yo me llevo un apoyo moral es también reparador porque sueltas la bronca sueltas el problema exacto si no trabajamos imagínate ya estaríamos infartaz yo no libre o enfermos de algo no, los comediantes somos cosa divina y por ejemplo ya llegó el chiste llegó el meme le llegó el comentario la historia que comentas escribirlo el libro hacer serie de televisión como para que quede plasmado la historia vaya también también es bueno yo tengo pensado hacer dos libros precisamente de lo que es mi vida de comediante y lo que es la vida difícil que ha sido difícil de JJ porque recuerda que muy niño entré a esto entonces pues pasando por alcohol por drogas por lugares inconvenientes tuve que pasarlas todas también para llegar a ser un buen ser humano como tuviste que pasar todas para llegar a ser un buen comediante también un ser humano porque van de la mano uno puede jalar al otro entonces es muy complicado tanto el ser humano se echa unas copas y se olvida de la responsabilidad del comediante y ya lo jaló se lo llevó y lo hace irresponsable y lo hace malo uno al otro oye dicen que la vida uno tiene que regresar todo lo que aprende o lo que recibe como le haces tu con los nuevos chavos con los nuevos valores de la comedia con los nuevos valores de la música yo que se yo les agradezco mucho a toda la gente que pisa un escenario es de agradecérseles porque la verdad una hay que tener mucho valor y la verdad yo lo único que les pido es mucho respeto porque dentro de 34 años que yo tengo he sido muy respetuoso con mi público esto me ha llevado a donde estoy sabes poco o mucho entonces la respeto en mi forma de vestir la respeto en mi forma de dar show bien entregado horas y horas arriba del escenario sudando la camiseta siendo creativo siendo caballeroso y siendo responsable con ellos que ya no hay pero esta forma de los nuevos comediantes es mentarle la madre a la gente o creer que las puras mentadas ya son ya es una gracia es malo no o subirte con un pantalón todo roto despeinado o así como te ves hueles digo yo no verdad que si donde estamos aquellos caballeros que nos subíamos bonito que cuando tu dices voy a claro voy a pagar un boleto por ver a JJ ay wey pero vas a ver a JJ bien vestido y vas a ver sus músicos y vas a ver sus bailarines y vas a ver que un espectáculo bonito de calidad voy a ver a JJ con el pinche pantalón roto con los tenis todos sucios porque es la moda wey no entonces eso es lo que me llega a desagradar de ellos y que no hay comedia en realidad hacer escarnio de tu persona no es muy agradable a quien chingada le va a importar perdóname las malas palabras pero a quien chingada le va a importar si JJ sufre si tiene una vieja gritona si tiene un un papá que chupa y chupa si tiene un amigo que se llama Víctor Padilla que también le encanta el pedo a quien le va a a nadie señores hay que burlarse de la vida también de uno mismo es cierto pero eso es como una untadita nada más y luego el stand up de eso te hablo el stand up es ser creativo a diario estar haciendo escarnio de lo que está pasando a diario cabrones agarran una rutina nada más pues ya tiene una rutina el stand up salió hace como 10 años y 10 años tienen la misma rutina entonces ya no es stand up ya es un rutinario gracias por hacerme reír mi vida hermosa gracias a ti por darnos siempre la oportunidad de platicar con tu gente maravillosa de que conozcan la verdadera esencia de JJ gracias por dejarme expresar tal cual soy porque la verdad si no no funciona créeme que no funciona porque vendría a ser una persona que no soy te agradezco mucho la oportunidad que me des de que la gente me conozca y nada tu gente maravillosa con mucho respeto un abrazo un beso de todo corazón vale la pena reírse disfrutar gozar y soltar la vida eso señora vaya y afloje a usted que me valga madre vaya y afloje chigues usted déjate querer señora peca el huevón en su casa chigues que se sigue rascando las pezuñas corazón este es el laberinto de los famosos te gustó perderte en el laberinto me gustó mucho y ojalá que lo repitamos por favor te quiero amiga hermosa yo te bendiga el día de hoy perdido en este laberinto de los famosos muchísimas gracias por acompañarnos arre lulú arre lulú